Desde el lago de Yojoaco, el licenciado Luis Mejía, quien forma parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Él nos va a hablar de la importancia de la creación de ese fondo natural para los recursos naturales en este caso, de los cuales Villanueva ya ha creado esa política importante. Cuéntenos cuáles son los procesos. El proceso del pago por servicios ambientales es una política mundial. Honduras tiene ya una oficina que se llama Unidad Técnica de Bienes y Servicios Ambientales, que fue creada en el año 2004. Esta oficina es la que ha creado una estrategia nacional de bienes y servicios ambientales, el cual ha sido publicado en la Gaceta mediante el Acuerdo número 960 en el año 2007. ¿Están todas las municipalidades obligadas a crear este fondo de recursos? La obligación es parte de una de las funciones. O sea, la política ahora más bien está dentro del Plan de Nación. Todas las áreas protegidas deben de estar financiadas y operando en un 80% bajo un sistema de pagos por servicios ambientales. Y lo que la estrategia determina es qué mecanismo utilizar, porque los mecanismos son diferentes y de acuerdo a cada uno de los lugares en donde se están fundando. ¿Cuáles son los principales objetivos para los cuales deben ser estos fondos destinados? Los fondos se llaman pago por servicios ambientales, o sea, es un pago o es una compensación. Este es un valor que se le da a la tierra, al suelo, a los recursos naturales, y los que están abajo, que contaminan, son los que deben de meter en un fondo una cantidad, o sea, que el mismo valor lo determina. Sin embargo, hay lugares como Jesús de Otoro, que comenzaron con un valor simbólico de un lempira por cada pegue de agua. Y de ahí se van haciendo los planes por año, qué áreas son las que se van a ir recuperando y se van reforestando para llegar a una sostenibilidad total en todo el municipio. ¿Se debe garantizar a la población que los fondos van a ser destinados y quiénes son los entes reguladores que puedan supervisar que estos recursos vayan destinados específicamente al área de recursos naturales? Las instituciones del Estado son más que todo de garantía. Los fondos son manejados por una sociedad de juntas de agua. Esta asociación, mediante un reglamento, determina el uso que le van a dar. Los fondos pasan directamente a formar parte de esta directiva, o sea, que el Estado aquí no es el que maneja los fondos, sino que la sociedad civil. Para Vía Visión Noticias, Robin Rodríguez, Alessandra Lupiak.